Seguimos nuestro recorrido por la costa, y ahora nos estamos acercando al balneario que se llama Punta Iglesia. Es aquel donde está el muelle de los pescadores, el club de pesca, y que tiene un restaurante en su interior, y bueno, es el club de pesca de Maratlata. Esta es la postal, con el edificio Habana, aquel que es famoso, es el más alto de Maratlata, con la policía Habana, y el otro, que era el casino, que es NH. Y aquellas otras construcciones también, típicas de los años 40, 50, que son muy características de esta ciudad, de otras épocas, de las épocas más glamorosas, digamos, hasta los años 40, que fueron los mejores años de Maratlata. Y ahí vamos a estar en el hotel ahora nosotros. Bueno, y acá tenemos el mar atlántico, y allá hay un barquito pescador que quedó, que vuelve al puerto, solitario. Ya volvieron más temprano los barcos pescadores. Sí, ya están vueltas, a las 5 o 6 de la mañana ya están en el puerto con toda la testa. Así que bueno, vamos a seguir caminando, nos vamos a ir acercando hacia la Rambla. Bueno, hasta luego. Adiós.